hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un vídeo relacionado con transformers y ahora les quiero presentar imágenes de la figura gigawatt que precisamente del crossover entre transformers y back to the future y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver a gigawatt que está aquí al lado de vector prime de transformer cybertron bueno y ahí podemos verlo junto a vector prime y ahí podemos ver a willy precisamente bueno aquí podemos verlo enfrentándose a este me imagino que debe ser gigatron no sé no sé qué figura será esa pero ahí se está enfrentando a este a esta megatron precisamente de beats wars bueno y aquí otra imagen más luchando contra este contra este megatron de beats wars que es de super trans metal si no me equivoco bueno como sea bueno y acá podemos verlo bueno y acá podemos ver a gigawatts en el momento en que vector prime le presta su espada bueno y acá podemos verlo también haciendo una pose batalla con la espada de vector prime en la mano derecha y con su cañón en la izquierda bueno y acá podemos ver a gigawatts bueno y podemos ver ahí podemos ver lo con su arma original y bueno y podemos ver que en la misma se le puede también poner el el reactor mister fusion que aparece en la segunda parte que aparece por primera vez en la segunda parte de back to the future bueno y acá bueno podemos ver también con las mismas armas con estas dos con la con la misma podemos ver dos armas iguales y y ambas también tienen la el reactor de mister fusion bueno y acá podemos verlo modo vehículo que como todos sabemos es el es el delorean dmc 12 de back to the future podemos verlo aquí desde la vista posterior bueno y acá también desde la vista posterior y desde el costado derecho bueno y acá podemos verlo también transformado en el delorean podemos verlo aquí de frente y desde el costado izquierdo bueno y acá podemos verlo al lado de willy también en modo vehículo bueno y acá podemos verlo bueno con una de sus puertas abiertas y con este y con esta figura pequeña que no sé cuál es bueno y acá podemos verlo bueno acá podemos verlo con sus ruedas hacia abajo para cuando vuela como en la película como la segunda película bueno y acá acabo moverlo bueno también en modo vehículo y podemos ver que está revelado el condensador de flujos el condensador de flujos y su y las y los visores de las fechas en la que en la que está ambientada la las tres partes de la película que eso forma parte de su pecho bueno y acá podemos verlo en un enfrentamiento con galvatrón bueno y acá bueno podemos ver que podemos ver que su su arma también sus armas también tienen simulaciones disparos y acá podemos ver que está simulando como si le estuviese disparando a galvatrón y bueno esa era toda la imagen y con esto me despido adiós camifuera chao y bueno y bueno y bueno y bueno